En medio de las disputas públicas que por dos semanas el ministro Ginz Péter mantiene con el fiscal nacional, el titular de interior recibió en la moneda al presidente de la asociación de fiscales. Tras el encuentro, una nueva crítica acentuó las discrepancias. A veces siento que el fiscal nacional no ha dado a conocer o no ha planteado con suficiente precisión y claridad la política de persecución criminal. Una reunión que se interpretó como una forma paralela de trabajar desplazando la autoridad de Sabas Chaguán, quien precisamente respondió molesto al ministro a través del Vespertino II. Ahí el fiscal nacional señala que la política de persecución criminal es pública y está contenida en las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional. Para trabajar sobre una política de persecución criminal hay que informarse primero. Hemos abordado el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. A nosotros nos interesa trabajar con los fiscales, que son las personas que están en terreno. La asociación de fiscales ha mantenido relaciones permanentes con la asociación fiscal nacional y los puntos en que puede haber discordia o los puntos en que puede haber diferencia con la fiscal nacional, al menos este presidente cree en el diálogo, cree en la conversación y creemos que así vamos a resolver cualquier tipo de roce que pueda existir entre ambas instituciones. Pero el fiscal Pedro Ortustegui no contaba que entre sus pares existiría una dura reacción a través de un comunicado público apoyando al fiscal nacional Sabas Chaguán. Pretender generar una instancia diferente al señor fiscal nacional y o a los señores fiscales regionales para tratar cualquier tema relativo, cómo se definen los criterios de persecución penal, significaría un desconocimiento de la institucionalidad que rige al Ministerio Público y podría ello constituir actos abiertamente inconstitucionales. Duros términos en una polémica en la que también entró el Poder Judicial a través del vocero de la Corte Suprema. Ustedes saben, el Ministerio Público no conforma, no forma parte del Poder Judicial. Es un ente autónomo absolutamente independiente de nosotros. Con mayor razón, el señor Ministro del Interior tampoco no tiene ningún vínculo de dependencia con el Poder Judicial ni viceversa. Me sorprende si esa intervención efectivamente me parece extraña. Así, el problema, lejos de disminuir, ha aumentado en intensidad con autoridades a cargo del combate a la delincuencia que al parecer han entrado en un punto de relación irreconciliable. Gustavo Manén, CNN Chile.